Acaricia mi sueño, el suave murmurio de tu suspirar Como ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el lámparo de tu risa leve, que es como un cantor Ella aquí está mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa aquí en Galán Se vestirá de fiesta con su mejor color Al viento las campanas dirán que ya eres mía Y loca las fontanas, se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ararido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás que eres mi consuelo